Uno tras otro fueron removidos este jueves los cuerpos de por lo menos 50 personas que estaban siendo almacenados con el uso de hielo en alrededor de cuatro camiones de mudanza a las afueras de la funeraria Andrew Clerky en el condado de Brooklyn en Nueva York, lugar al que llegaron las autoridades tras recibir llamadas reportando un olor nauseabundo. Esta horrible situación que ocurrió en la funeraria de Brooklyn, absolutamente inaceptable. Seamos claros al respecto, las funerarias son organizaciones privadas, negocios privados, tienen la obligación con las personas a las que sirven de tratarlos con dignidad. No tengo idea en el mundo de cómo cualquier funeraria podría permitir que esto suceda. El alcalde Vildi Blasio reconoció el peso de la pandemia en las funerarias de la ciudad y manifestó que no se presentarían cargos criminales. Sin embargo, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, que regula las funerarias, acudió a la escena para determinar si se estaban manejando los restos de manera apropiada y emitió dos citaciones según las autoridades. No entiendo en este caso si la funeraria, escuché algo sobre un conductor que no apareció o algo así. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Alertaron al Estado que los regula o se dirigieron a su estación de policía de Nueva York y pedir ayuda? ¿Hacer algo en lugar de dejar los cuerpos ahí? Es desmesurado para mí. Howard Sucker, comisionado de Salud del Estado, dijo el jueves que el Departamento de Salud no había recibido quejas sobre la funeraria en el pasado. Agregó que la agencia ahora estaba investigando el negocio que podría enfrentar multas o la suspensión de su licencia de Nueva York, estado en el que más de 18 mil personas han muerto de coronavirus desde el inicio de esta pandemia. Celia Mendoza, Bustia América, Nueva York. Celia Mendoza, Bustia América, Nueva York.